En este vídeo de animaciones vamos a ver cómo hacer reanimaciones con Symbols, que es una librería de iconografías diseñadas específicamente para los productos de Apple. A la fecha de hoy, pues la versión de Symbols es la número 5, sin embargo, esto se está modificando en cada release de los paquetes de Apple con cada uno de los desarrollos. Symbol trae una gran cantidad de iconografía que tú puedes modificar y que puedes vectorizar y te sirve porque está integrado al sistema. También puedes realizar animaciones con estos Symbols, que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y adicional, como te comentaba, los Symbols siempre se están agregando símbolos nuevos, no solo para iOS, sino para iPad, Mac, TVOS y WattOS. Y en un futuro más cercano, para Vision OS. Más allá de traer solo los Symbols, trae también la herramienta que está aparte de Xcode, en la cual tú puedes revisar la iconografía que tú deseas montar para tus diseños y modificarla, ya sea también en colores o como éste se relaciona con otros Symbols, para formar una animación única y iconografía única para tu aplicación. La manera de descargar Symbols, pues la vemos acá en Descargar. Puedes descargar siempre una beta, porque siempre están actualizando, o simplemente descargar la que ya está estable en el sistema. Le das a Descargar. Una vez descargado lo instalamos, le damos doble clic, Continuar. Una vez finalizado, abrimos el programa de Symbols. Podemos buscarlo aquí dentro del Finder. Le damos clic y vamos a ver que tenemos otra aplicación aparte de Xcode, donde tenemos todos los Symbols ya catalogados en diferentes secciones, que te van a ayudar y permitir saber cuál es el Symbols o esa iconografía que necesitas para tu aplicación. Para tú utilizar un Symbols de estos, pues le puedes dar clic acá. Vas a ver más que todo una descripción. Ver si le puedes cambiar también los colores, si lo quieres multicolor, si lo quieres con un primary color negro o el que tú necesites para el tipo de diseño de tu aplicación. Pero lo más importante es buscarlo acá, copiar este nombre. Por ejemplo, yo voy a utilizar este que se llama Lightbook para poder darle una animación. Sin embargo, fíjense que Lightbook tiene uno que está sin relleno y otro que está con relleno. Significa que lo que voy a hacer yo es modificar el relleno del diseño y darle una animación para que crezca o se achique. Entonces copiamos este nombre. Ahora lo que hacemos es copiar el nombre de la iconografía que nosotros queremos, en este caso la imagen. Y vamos a ver que aparece acá. Voy a explicar el programa para que vean cómo funciona esta animación. Sencilla. Primero declaramos dos State. State nos va a permitir indicarle que esta variable es del tipo estado. Significa que va a cambiar y cada vez que cambien cualquier parte del código va a reaccionar. Y eso va a disparar algunos eventos. En este caso, el evento de cambio de estado. Aquí le estamos colocando que el valor por defecto, cuando cambie el color, sea true. Y que el tamaño también sea true. O sea, que es el valor inicial. Un true. Puede ser cualquier otro, pero en este caso lo estamos haciendo booleano. Aquí se declaró un tipo de componente llamado image. Que le coloque el nombre de la iconografía que vimos nosotros en Symbol. Aquí le estoy colocando un font. Como es una imagen, pues no tiene tamaño de letra. Pero para aumentar el tamaño de este sistema que es vectorizado, en este caso la imagen, le coloque 150 para hacerlo un poco más grande. Si le hubiese colocado 10, se achica. Por otro lado, le estoy diciendo que el foreground, que es el color que está de relleno, va a ser negro o rojo. Y todo va a depender de esta variable que está acá, que se llama color value, que es del tipo state. ¿Cómo hace esta variable para cambiar? Ya lo vamos a ver. Sin embargo, aquí también colocamos que el efecto de escalado cambie. Una cosa es el color y otra cosa es como yo quiero que crezca la imagen. Y va a crecer entre 1 y 2. En tamaño vectorizado para este tipo de imagen. Aparte, le estamos diciendo que la animación sea sencilla, sea un in-out. Significa que va a entrar y salir de forma smooth en un segundo. Podemos aquí bajarlo a 0.5 si nosotros deseamos. Y también le estamos colocando algo que se llama valor true, que es lo que necesita la animación. Porque todo en SwiftUI ahora necesita tener un tipo de valor para saber si esa animación se va a realizar o no. En este caso le estamos diciendo que sí. ¿Cómo nosotros disparamos el evento de que color value y size value cambien? Para así nosotros cambiar nuestra animación cada vez que nosotros hagamos una acción. En este caso tenemos dos acciones. Una, el on tap gesture y el on long press gesture. El on tap es cuando yo le doy un tap a la pantalla. Un toque con el dedo. Como es del tipo estado, el cambia. Cuando me la declaré que tipo esté ahí, el tiene una propiedad llamada toggle. Que significa que cada vez que yo la toque, el va a cambiar entre true y false. Porque son los únicos dos valores en que cambia un booleano. Entonces es súper sencillo. Cuando una vez que toque, si estaba true, va a cambiar a false. Y se queda con ese estado de false. Si la vuelvo a tocar, cambia de false a true. Lo mismo va a pasar con on long press gesture. On long press gesture lo que significa es dar un tap y mantener el dedo en la pantalla por un tiempo largo. Y cuando esto pasa, se dispara un evento. En este caso, el tamaño va a crecer. Si yo lo vuelvo a hacer y vuelvo a tocar la pantalla y la dejo presionada por un tiempo largo, el vuelve a disparar este evento, hace que crezca o se reduzca la imagen. Para verlo en la acción, lo vamos a ver aquí en el content view, porque tenemos un preview de esto. Y vamos a ver que nosotros, a darle un tap, que en este caso es simulado con el click de la computadora, vamos a ver que si le damos tap, cambia de color. Y si damos un tap prolongado, aumenta o disminuye. Aquí le doy un tap prolongado, crece. Le doy otro tap prolongado, disminuye. Y es de la forma más sencilla de animar símbolos, la cantidad de símbolos que tú necesitas. Y la aplicación va a tener un peso sumamente menor, porque la iconografía se renderiza de forma integrada con la aplicación, ya que es parte de un producto de Apple. Solo te puedes valer de la iconografía que tienes, que es una gran cantidad para hacer tu aplicación. Y con esto finalizamos la animación sencilla para cambiar de color y para hacer crecer de forma dinámica nuestros símbolos en una aplicación de Apple.